¡Ojo, Hazard! ¡Gol! ¡Hazard sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cómo le sienta a Roncero la camiseta desde que está fino a Hazard! ¡La pelota filtrada entre líneas! ¡De espaldas a la portería! ¡Hazard controla de zurda, gira! ¡Y más allá de la media luna! ¡Le mete un zurdazo espectacular a media altura! ¡Que obliga al vuelo de Andrés Fernández! ¡El portero del Huesca! ¡Que vuela pero no toca! ¡Y la pelota rozando el palo por dentro! ¡Se convierte en un misil! ¡Y en el primer tanto del partido! ¡El primero en liga de Hazard! ¡El primero desde que ha vuelto de la lesión! ¡Y el primero también desde que vuelve al once titular de Zinedine Zidane! ¡En el cuarenta de la primera parte! ¡La estrella Hazard! ¡Que vuelve a brillar! ¡Lo hace con un golazo de pierna izquierda! ¡Real Madrid 1! ¡Huesca 0! ¡Va a ser jugada con la pelota Lucas Vázquez! Lucas Vázquez la banalita al segundo palo buscando el remate de Karim. La baja Karim con el pecho. Karim para justiciar. ¡Gol! 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 Bananita perfecta, el segundo palo. Y ahí la calidad del menino reconvertido en killer. La baja de pecho. Podía haber intentado el remate de cabeza, pero este es Karim Benzema. La baja de pecho. Se la come pulido. Y a bote pronto, palo corto, bate Andrés Fernández. Prácticamente lo fusila sin remisión. Anota el segundo el Real Madrid. Anota el segundo Karim Benzema. Y tampoco tira cohetes en la celebración. Real Madrid 2, Huesca 0. Para Karim Benzema, en apertura en banda izquierda para Hazard. Ahí aparece Hazard, buena maniobra. Toca de nuevo para Karim. Que puede llegar el tercero, la pone el segundo palo. Mete la cabeza pulida. Otra vez la bola para Karim. Le dejan controlar inexplicablemente en el área. La pone para Valverde. Remata Valverde. Más tierno que el día de la madre, el Huesca. Gol, 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 gol. Gol. De Valverde para el tercero del Real Madrid. Karim, en una jugada armónica del ataque de los tres de arriba. Maravillosa la manera de habilitar de Hazard para Karim Benzema. Karim Benzema para apurar la línea de fondo. En el primer paso encuentra la cabeza de Pulido. Viene la bola nevada. La vuelve a parar Karim. Creo que aquí se equivoca la defensa del Huesca. A la que le faltó hacerle un reportaje gráfico a la manera de pararla y a la calidad de Karim. Que se inventa un pase al segundo palo. Y allí, también libre de marca, aparece Valverde para pegarle duro. Pierna derecha a la bola cruzada. Imposible para Fernández. Anota el tercero en Madrid. En el 54 de partido. La sentencia en Valdebebas. Real Madrid 3. El tercero del pajarito. Huesca 0. Gol, 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 gol. Gol de Ferreiro para el Huesca. Aprovechando la relajación absoluta de la defensa del Real Madrid. La pelota en banda izquierda. Rafa Mir el que la pone al segundo palo. No cierra el central. No cierra el lateral tampoco Marcelo. Y aparece Ferreiro en boca de gol. Pierna derecha sin opción para Courtois. Para anotar de momento el primero. Para recortar diferencias con 16 de partido. Marca Ferreiro para el Huesca. Real Madrid 3. Huesca 0. Gol, 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 gol. Gol de Karim Benzema en la jugada por banda izquierda. El que se la deja cedida era Rodrigo. Y de cabeza dentro del área chica. Reculando otra vez de manera lamentable la defensa del Huesca. Se queda Andrés Fernández bajo palos. Karim Benzema de cabeza anota el cuarto prácticamente en el 90. Veremos a ver el tiempo de prolongación. El segundo de su cuenta particular. Termina aquí el paseo del Real Madrid. Real Madrid 4. Segundo de Karim Huesca 1. Gracias. Gracias. Gracias.